Víctor conoce dónde estamos escondidos. No, no te preocupes, no lo sabe. No, no lo saben. Porque nos hemos movido, ¿verdad que sí? Ah, sí, nos hemos ido a otro lado. Nos hemos ido, nos hemos ido. ¿Qué haces ahí mirando? ¿Qué haces mirando ahí? ¡Que nos hemos ido! ¿Por qué no? ¿Dónde estáis? Te estáis al raptor logo. Pero raptor, ¿sigues ahí? ¡Pero raptor! ¡Ay, raptor! ¡Que la psicología inversa reversa!